Tenemos con nosotros a los representantes de Fermax, Elena Ravelo, brand manager de la compañía y Jesús Gutiérrez, responsable de prescripción. En primer lugar le vamos a pedir a Elena que nos cuente o nos detalle las ventajas principales del monitor Veo, uno de los principales lanzamientos de la compañía este año. Sí, el monitor Veo lo lanzamos en el mes de abril y para Fermax ha supuesto un éxito de ventas. Para una empresa de videoportero lanzar una nueva estética y un nuevo monitor es como lanzar su gran hit de este año. Y Veo es el monitor que lo hemos definido como el nuevo básico para la vivienda, básico en el sentido de imprescindible. Cualquiera que quiera instalarse un sistema de portero-videoportero le recomendamos que instale este monitor Veo. Además Veo incorpora la tecnología Duox que es el nuevo sistema full digital de Fermax, completamente digital sobre dos hilos y eso le confiere ventajas como tener un menú OSD para una programación muy sencilla del monitor cara al instalador. Y cara al usuario final pues es un monitor que estéticamente tiene una geometría perfecta, incorpora todas las ventajas de nuestros monitores como un imán para un colgado sencillo y se puede ubicar en cualquier ambiente. Con lo cual estamos muy satisfechos del diseño de Veo. Ha sido diseñado por Ramón Benedito, nuestro diseñador industrial, que eso le confiere una permanencia en el tiempo durante muchos años con gran éxito. Y lo hemos sacado también pues tanto para viviendas, para edificios normales como en formato kit recientemente lo acabamos de lanzar al mercado. Elena nos ha comentado o ha mencionado la tecnología Duox. ¿Puedes hacer un poquito de hincapié en qué consiste la tecnología Duox? Sí, claro. Duox es nuestro sistema completamente digital, en dos hilos, de punto a punto de la instalación. Llevamos comercializándolo ya año y medio, se está lanzando, primero se lanzó en España y ahora estamos lanzándolo en Francia, Bélgica, Austria, países en donde la reposición, el mercado de la reposición es muy potente y la verdad es que con más de 2.500 instalaciones y 25.000 terminales instaladas, y una nueva generación de productos que lanzamos antes de verano al mercado, estamos seguros de que Duox es el sistema del futuro, porque es un sistema, como bien os he dicho, completamente digital y eso le va a permitir incorporar muchas novedades que vayamos desarrollando a esa plataforma digital que el instalador puede dejar lista en la vivienda. Además ofrece muchas ventajas cara al usuario final, ya que como en la instalación de Duox en la troncal, no se necesitan prácticamente elementos intermedios, cada usuario puede decir en el momento que quiera si instalar un teléfono, si se conforma con un teléfono o decide instalar un monitor en su vivienda. Entonces simplemente tendrá que llamar al instalador y sin tenerse que poner de acuerdo con el resto de la comunidad, podrá incorporar un sistema de videoportero en su vivienda. Muy bien. Jesús nos va a comentar en este caso nuevas áreas de negocio en las que Fermas está apostando, como es la videovigilancia y el control de accesos. ¿Cómo está percibiendo, cómo estáis acercando estas soluciones a las empresas instaladoras, a vuestros clientes? Y la domótica, que te la has dejado, que es otra línea importante. Bueno, sí, efectivamente potenciamos las nuevas líneas de negocio, no nuevas, porque llevamos tiempo trabajando con ellas, pero este año las estamos potenciando especialmente. Incorporamos la domótica, incorporamos la domótica además siempre a través del monitor de videoportero. En ese sentido, pues tenemos esa ventaja. Luego lo mismo con control de accesos, que es otra de las líneas de negocio que históricamente hemos movido mucho y que ahora estamos potenciando con nuevas incorporaciones y nuevas tecnologías y toda la línea de videovigilancia o CCTV. La ventaja para nuestro cliente es tener, por una parte, un único interlocutor y luego trabajar todo dentro de la misma instalación. El cliente habitual de videoportero lo ha aceptado de una forma muy positiva, ya que se le abren nuevas vías de negocio a tipos de instalaciones que no estaba haciendo habitualmente y con la facilidad que tiene ir de la mano de Fermax. Queremos preguntar también, que la empresa ha comentado recientemente que el negocio del portero y del videoportero se está recuperando. ¿Cómo percibís que va a ser la evolución de este año y qué factores están influyendo? Pues sí, la verdad es que este año ya notamos una mejora en todo el tema de instalaciones de sistemas de videoportero. Sobre todo el principio de año fue muy bueno, ahora desde septiembre con la situación también del país ha habido un pequeño receso, pero confiamos en que el mercado de la reposición suponga una cifra de facturación muy importante el año que viene y bien también la obra nueva que está empezando a tomar movimiento de nuevo. También queríamos que Jesús ha comentado el ámbito de la domótica, muy vinculado al de videoporteros. ¿Cómo crees que está posicionada la empresa en este mercado y qué tal ha funcionado o está funcionando la alianza con Ingenium? Pues tengo que decir de forma muy positiva. Ingenium es una empresa que tiene una gran experiencia en sistemas domóticos. Nosotros, nuestro producto que hemos denominado Dominium se basa en el sistema bushing de Ingenium. Es un sistema escalable, es un sistema fiable y la ventaja que tiene incorporada nuestro sistema es que lo manejamos desde el propio monitor de videoportero. Eso a nivel de gestión facilita al usuario ya que no tiene otro dispositivo con el que manejar su sistema domótico. Y luego sobre todo un factor súper importante es que a nivel de costes nos estamos ahorrando uno de los elementos más caros de una instalación domótica, que es la pantalla. Nosotros la manejamos dentro del propio monitor de videoportero mediante una pantalla táctil y además incorporamos también la funcionalidad de Wi-Fi para que desde cualquier dispositivo móvil, ya sea tablet o smartphone, podamos controlar la misma instalación. Eso nos hace tener un producto bastante exclusivo con unos niveles de precio muy aceptables para las promotoras y realmente está funcionando muy bien y tenemos muchas expectativas de cara al año 2017. Pues muchas gracias Elena y a Jesús. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Saludos.